www.coltubsefarad.com Hoy con nuestra última suguía, nuestro cañonazo número 44, la última suguía que tenemos de Masejet Guitín, el Masejet que tiene que ver con divorcios. Y dado que este tratado tiene tanto que ver con divorcios, parte esencial de la sala Jot de divorcios es todo lo que tiene que ver con cómo se escribe el objeto físico del Guitín. Y esto suscita una serie de preguntas sobre otro tipo de textos escritos y sus detalles físicos, entre ellos el de la Torah. Entonces, para darles una pequeña idea, esta suguía sobre si la Torah fue revelada entera o a trozos, aparece en el contexto de la siguiente pregunta. Y es si en la sinagoga, o sea, nosotros sabemos que públicamente en la sinagoga puede leerse de una Torah. Una Torah escrita a mano, en rollo, en pergamino, con los cinco libros de Moisés. Pero, ¿qué pasa si yo tengo solamente el libro del Génesis o el libro del Éxodo? En el mundo antiguo, esto es lo que se llamaban Jumashim. Hoy Jumash es un códice, es decir, es un libro que contiene los cinco libros de la Torah. En el mundo antiguo, Jumash hacía referencia a libros sueltos del Pentateuco, escritos en la única forma en que se escribían los libros en esa época, que eran en pergamino, en un rollo y a mano. Entonces, la pregunta es si se puede leer de estos Jumashim en la sinagoga públicamente, o si solo son para estudio. Una consecuencia interesante de esta sugiá, del contexto de esta sugiá, ha sido tratada en la única teshuva, en la única teshuva que yo he escrito en mi vida, que tiene que ver con el uso de cifra y Torah impresos para cuestiones rituales en comunidades emergentes. Ese es un tema mayor que me encantaría compartirlo con ustedes en otras circunstancias, pero hoy no viene al caso. Entonces, la respuesta de esta sugiá anterior era que uno, en efecto, no puede leer públicamente de estos rollos menudeados, ¿cierto? De estos rollos individuales donde aparece un libro, un libro bíblico. La pregunta que hace ahorita Abaye de Rabah, y ya vamos a ver quiénes son estos personajes, es si yo puedo escribir uno de estos libros para enseñarle a los niños. Y no con el propósito de enseñarle a todo el mundo, o de leer en la sinagoga, sino simplemente de enseñarle a los niños. Ahora, Abaye y Rabah... Abaye y Rabah se encuentran en la tercera y cuarta generación de los Amorahim de Babilonia. Rabah es el maestro de Abaye. Y el Barplucta, el contrincante de Abaye es Rabah, con Aleph. El problema es que en muchos manuscritos del Talmud, es difícil saber si se refiere a Rabah o a Rabah. ¿Ok? Porque una Aleph y una Hei, pues, son fácilmente confundibles, especialmente, pues, dada la similitud de... de la similitud de los nombres. Entonces, esta es una pregunta que hace Abaye, a Rabah, su maestro, o a Rabah, su contrincante. ¿Es posible escribir una Megilah, es decir, un libro de la Torá en facsímil, para un niño, para que aprenda? Y aquí tenemos el Stam de la Megamara, preguntando la siguiente, diciendo, Tibay el le mande amar, Torá megilah, megilah nitana. Tibay el le mande amar, Torá jatumanitna. Esta pregunta es problemática para aquel que dice que la Torá fue dada megilah, megilah, que la Torá fue dada por rollos, por capítulos. Y también es problemático para la opinión que dice que la Torá fue dada jatumá, fue dada de un solo totazo, fue dada sellada, literalmente. Jatumá significa sellada. ¿Ok? Preguntas. Aló, ¿sí me están oyendo? No, ok. Entonces, hay dos teorías entre los rabinos del Talmud. No, estamos hablando de la Torá, de los cinco libros de Moisés. Entonces, está la teoría muy popular hoy en día en círculos ortodoxos de que la Torá entera fue dada en el monte Sinai, desde Bereshit hasta Debarim. Que la Torá es fruto de una experiencia revelatoria única que ocurre en el monte Sinai. Y que, de cierto modo, la Torá es dada de un modo uniforme, palabra por palabra, en un mismo sitio, en un mismo lugar. Esta, hoy en día, es la noción estándar de revelación sinaitica en el mundo ortodoxo. No obstante, hay otra idea talmúdica que es Torá, Megilá, Megilá, Nitená, que es que la Torá fue entregada rollo por rollo. Es decir, a trocitos. Lo cual, de cierto modo, tiene mucho más sentido desde una perspectiva narrativa. Nosotros sabemos que Moisés tiene experiencias revelatorias en el monte Sinai, pero luego aparece esta institución, este aparato del Ogel Moed, de la tienda del encuentro, donde se nos dice que Dios continúa hablando con Moshe a través de los 40 años de viaje por el desierto. Y tenemos también la revelación de Arvot Moab, de las planicias de Moab, que es lo que nosotros llamamos el libro de Deuteronomio, que está escrito en un estilo completamente diferente que el resto de la Torá. ¿Por qué? Porque está escrito en primera persona. Entonces, desde una perspectiva narrativa, esta opción de que la Torá es dada, entregada a través de un proceso histórico, es mucho más consistente con la narrativa bíblica, donde se habla, pues, que Dios sigue hablando con Moshe a través de los años. Por otro lado, esta idea de que la Torá fue dada de un sopetón sellada, es teológicamente y legislativamente mucho más cómoda. Porque entonces toda la Torá tiene, de cierto modo, el mismo valor. Y no podemos nosotros decir, ah, no, es que Éxodo es más importante que Deuteronomio, porque Éxodo son las palabras propias de Dios que fueron dictadas a Moshe en el monte Sinaí, mientras que Deuteronomio es de lo que se acordaba a Moshe 40 años después. O las revelaciones del monte son más importantes que las revelaciones del desierto por X o Y motivo. Entonces, ambas narrativas tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero, y esto es claro, ambas formas de ver el proceso revelatorio tenían sus fans dentro de los Ravinos. ¿Ok? ¿Ok? Le preguntaríamos a la persona que sostiene que la Torá fue dada rollo por rollo, fue dada a trocitos. para el caso específico de esta Lajá que le pregunta Bayarraba, que van a Megillah Megillah y Tna a Kodvin. ¿Cierto? Si la Torá fue entregada a trocitos, entonces, pues, no hay ningún problema en escribir trocitos de la Torá. Si la Torá al igual que Sherlock Holmes o Calimán Le Havdi Lelef of the Lot es un serial, es decir, que aparece cada semana en su puesto de revistas, en ese caso, pues, ¿cuál es el problema de tener simplemente el número 24? Así fue como esto fue saliendo. O Dilma o tal vez Kei Bande y Dabek y Dabek. Una vez todas las partes han sido pegadas, es decir, una vez esto se constituye en la Torá, no hay ya forma de separarlas. Y es problemático para aquel que dice o le preguntaríamos aquel que dice que la Torá fue dada sellada, que la Torá fue dada de un sopetón, que Bande Hatumanit, dado que la Torá fue dada sellada, en Codvin, no podemos escribir facsímiles, no podemos escribir capítulos, porque pues esto violaría la integridad del texto, o Dilma Kei Bande lo Efshar Katvinan. Pero, pero, bueno, explíqueme entonces usted cómo escribe una Torá. Si yo, o sea, la Torá yo no la escribo toda en un segundo. Yo primero escribo el libro del Génesis, luego escribo el libro de Deuteronomio, ¿de qué? Del Éxodo, luego escribo Levítico, luego escribo Número, luego escribo Deuteronomio. Es imposible no escribir la Torá por capítulos. ¿Ok? Entonces, dado que físicamente es imposible no escribirla a pedacitos, ¿esto nos da derecho a escribirla a pedacitos? Esa es la pregunta. La respuesta de Rabba fue Enkotvin, no, no escribimos la Torá por pedacitos. Es decir, no escribimos la Torá por pedacitos para dárselos a los niños para que aprendan. Los niños deben aprender de una Torá completa. Humata pregunta el Talmud ¿cuál es la razón de esto? le fiche Enkotvin. ¿Por qué no? Porque no escribimos capítulos. Es decir, tenemos una tradición de que la Torá debe ser escrita toda. De que la Torá debe ser escrita completa. ¿Ok? Esta es la primera interacción entre Abaye y Rabba. No entiendo Ario, no entiendo tu pregunta de profética. Cuando la Torá se dice sellada ¿entendemos encerrada en una caja? No. No, sellada es la Torá fue dada toda entera. Es decir, Moisés baja del monte de Sinaí con Génesis hasta Deuteronomio. Todo el paquete. Sellada. Es decir, la Torá definitiva. Mientras que está la otra teoría fue que Moisés escribe la Torá a pedacitos mientras se le va revelando, mientras van pasando las vainas durante los 40 años de vagar en el desierto. Esas son las dos teorías que el Talmud desarrolla. Torá Megilá Megilá Nidna la Torá fue dada rollo por rollo o Torá Hatumán Nidna o la Torá fue dada de una vez sellada. Ese es uno de los problemas de la de la de la de la visión de Torá Hatumán de la de la visión de Torá sellada pero no es un problema que 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 desvele a los rabinos. ¿Por qué Javerín? Porque esa noción de profecía es una noción más bien cristiana y no judía. en el mundo pagano y a la vez en el cristianismo el rol central del profeta y aquí tenemos que esto está escrito en el mismo nombre que significa profeta la palabra profeta en español viene de la palabra griega profacin profacin ¿quién es un profacin? es una persona que ve el futuro un adivino en ese sentido tanto leono de los thundercats como Walter Mercado sería un profeta ellos ven el futuro ven más allá de lo evidente entonces entonces esa noción de profecía es una noción muy limitada en hebreo en hebreo la palabra no es profeta por supuesto la palabra es naví naví y qué significa naví heraldo está la palabra asirio babilonia naví 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 que no es el planeta donde donde vive la princesa midala y los gongans sino naví es el heraldo de un rey es la persona que tiene la autoridad de hablar por alguien más ok, entonces si ustedes ven los libros de los profetas de Israel muy pocos de ellos son predicciones muy poco, hay, hay pero no son simples, o sea, no son simples predicciones, no es como Nostradamus si ustedes han leído las famosas cuartetas de Nostradamus primero que todo eso es una mezcolanza sin pie ni cabeza pero son puras predicciones, el caballo azul surgirá de las aguas y derrotará al cangrejo rojo lo único que estás es, entre comillas, prediciendo hechos los Nevi'im del pueblo de Israel los Nevi'im del pueblo de Israel no solo cuando hacen predicciones no solo hacen predicciones sino que explican por qué pasan estas predicciones no es solo oh, Jerusalén arderá no, Jerusalén arderá porque ustedes son unos tarpulcuales que están explotando a la viuda explotando al huérfano están adorando ídolos están adorando esto y ese es el mensaje, Jerusalén de las predicciones de los profetas de Israel se han cumplido el 99.9% de las profecías de los profetas de Israel ya se cumplieron, Jerusalén las profecías de los profetas de Israel se cumplieron en vida del profeta ¿por qué? porque al parecer ser las únicas personas que creen que creen que decir yo profetizo cosas que van a pasar en 2000 años y decir que eso no es charlatanería las únicas personas que creemos eso somos los judíos pero todo el resto del mundo está perfectamente fresco no, es que Isaías estaba hablando de cosas que iban a pasar 800 años en el futuro 2000 años en el futuro 3000 años en el futuro entonces ¿cómo sabemos que Isaías era profeta? yo puedo decir en 2000 años una nación atacará a Israel y el nombre de esta nación no puedo decirlo porque es muy místico eso no me hace más eso no me hace profeta el 99.9% de las predicciones de los profetas de Israel se cumplieron hace rato entonces esta vaina ¿por qué todavía está en el Tanaj? porque el verdadero mensaje de los profetas de Israel el verdadero mensaje de los Nevi'im es su mensaje moral es ese primer capítulo de Isaías que es un golpe es un golpe debajo del cinturón diciendo diciendo lo que importa es la sinceridad y lo que importa es la justicia esto es lo que le importa al Dios de Israel hoy, mañana y siempre ese es el verdadero sentido de la Nebu'ah Israelit de la profecía judía no es oh, Isaías 7 una virgen dará a luz primero que todo porque si no se lee en el hebreo Javerín nos estamos engañando oh, ¿quién es Isaías 53? el profe el siervo sufriente el siervo sufriente era alguien que Isaías conocía era alguien que tenía nombre y dirección o era una metáfora para todo el pueblo de Israel pero no era alguien que iba a aparecer en 800 años esa lectura esa lectura de la profecía es una lectura desafortunadamente pagana es ver la Torah de Israel y sus profetas como oráculos desafortunadamente la mayoría de la gente cree que leer Isaías es como leer Nostradamus y creen que es el que es el mismo que es el mismo texto que leer Jeremías o leer Ezequiel es como leer a Nostradamus o como leer el horóscopo de Mave el tarot de Mave o o las profecías mayas los oráculos civilinos no diferentes estos son dos textos completamente diferentes completamente diferentes la labor premonitoria en la profecía de Israel cada vez es menos relevante busquen ustedes en los últimos malaquías el profeta malaquías salvo eso al final de que de que le ajo a Navío volver es prácticamente no tiene predicciones Jonás el profeta Jonás que predicción para el futuro tienes Jonás cero y eso y eso no significa que no sea relevante y afortunadamente los Neviim se acabaron hace 2300 años no hay Neviim se acabó Jorge y esa ni siquiera ese era un sueño de Nabucodonosor esa no fue una profecía de Daniel un sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel pidió que lo interpretaran el Talmud lo dice de manera inambigua un sabio un sabio es preferible un profeta ¿por qué? porque cualquiera puede ser sabio los profetas eran escogidos por Dios muy a pesar de ellos mismos los profetas no eran individuos felices en su gran mayoría pero Jajam puede ser cualquiera ¿por qué? porque llevar este mensaje de justicia de justicia aquí y ahora aquí no estamos hablando de justicia en el mundo de la sefirot justicia en el mundo invisible de los espíritus del mal transforma en este cuerpo decadente en el mundo de lo inmortal no estamos hablando el mundo está jodido Jajam hay pobres hay miseria hay injusticia hay viudas hay huérfanos el hambre es de verdad el hambre no es metafísica el hambre no es mística y el pueblo judío a través de sus rabinos y de sus filósofos y de sus activistas ha estado ahí para denunciar incluso después de que la profecía se acabó para decirle a todos estos papas y a todos estos reyes de Europa ¿sabe qué? usted cree que usted es el representante de Dios en la tierra usted se engaña representante de Dios en la tierra ahora somos todos en ese sentido la parte importante de la labor profética que no era la premonición no era ver el futuro sino era ser un heraldo de Dios ha pasado de los profetas a los sabios y también al pueblo de Israel ok entonces todo esto comienza con una pregunta de Abaye a Raba primero primer Ateve a Abaye no le gusta la respuesta de Raba que es ¿por qué no? no escribimos capítulos de la Torah en Kodvin ¿por qué? le ficha en Kodvin ¿por qué no? y Abaye no le gusta entonces Abaye ¿qué hace? comienza a traer tres contraargumentos el primer contraargumento es de una Mishnah dice Afji Asetá incluso ella ya vamos a hablar de quien es ella hizo una una tableta Shelsahav de oro Sheparashat Sotak Tuva Aleha donde la Parashat de la Sotak es decir la Parashat de la mujer adultera que no o sea de la mujer que sospechaba de adulterio está escrita sobre ella esta persona que hizo una una tableta de oro con Parashat Sotak es la reina Helena de Adiabene esto es en lo que hoy es Armenia no Armenia en el Quindío sino Armenia en 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 Asia Menor y en el siglo primero toda la toda la casa real de Armenia de Adiabene se convirtió al judaísmo comenzando por la reina Helena y su hijo Monobasos y esta fue una de las primeras comunidades emergentes en la diáspora y la reina Helena hizo grandes donaciones al templo de Jerusalén entre ellas al parecer una placa de oro donde estaba escrita la Parashat de la Torah que habla sobre el procedimiento de la Sotá esto por supuesto es un argumento a favor de que yo pueda hacer que se llamaba la reina Helena de Adiabene Helen y Jamalca que hoy en día en la calle Helen y Jamalca de Jerusalén es donde quedan todos los chuzos de salsa donde estos bajurín yeshiva cefardín pingüín van a echar paso allá está lleno de chuzos salseros para 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 nuestros sadikín de yeshiva que están en esto allá en Jerusalén ¿cómo es esto una respuesta? porque sobre lo que estamos argumentando es que yo no puedo copiar pedazos de la Torah eso es lo que dice Raba o lo que dice Raba la razón por la cual yo creo que esto es Raba es porque Abaye nunca traería un 80V no traería una 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 contraprueba textual a su maestro pero si a su contendor entonces por eso yo creo que esto es más bien Raba y no Raba Abaye dice pero si aquí tenemos una Mishnah que dice que esta mujer escribió un fragmento de la Torah en oro no le parece suficiente argumento y aquí me equivoqué esto lo hubiera puesto en otra fuente Raba en el nombre de Raba y trae el contra argumento no 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 esta placa estaba escrita de Aleph Bet estaba escrita solo las iniciales de Parashat Sotá por lo tanto no estaba escrita toda la Parashat segundo A.T.B. Abaye no se rinde dice ah bueno tengo otra otra Mishnah que prueba que yo puedo escribir fragmentos de la Torah parte de la ceremonia de la Sotá es que el cojén escribe unos versículos de la Torah incluyendo el nombre de Dios en un pergamino los disuelve en un agua especial y la Sotá bebe esta agua entonces cuando el cojén escribe ve y escribe estoy escribiendo un fragmento de la Torah literalmente por lo tanto no señor no está escrito en 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 Aleph Bet Eima ah no 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 el contraargumento de Raba es no no algo como lo que está escrito en la tabla o sea no necesariamente lo que está escrito en el en la baldosa de oro sino algo parecido tercer Eitivei que sehukotepro ebatabla vekotep mashekatub betabla tengo una mishnah una veraitá específica que me dice que se escribe que escribe lo que está escrito en la baldosa de oro mahu katub batabla que está escrito en la baldosa im shahach im lo shahach está escrito literalmente los versículos de números cinco no me diga que están en en Aleph Bet que es tenemos un contraargumento jaja be mayas kinan de que estamos hablando be seru guin no lo único que está escrito en la tableta de oro son fragmentos fragmentos de la parasha pero no toda la parasha entonces no dado que raba ha podido contra argumentar los tres argumentos de abaye el talmud tiene que resolver esto de otra manera que es como diciendo que el desacuerdo entre abaye y raba corresponde al desacuerdo entre dos tanahim es decir abaye está siguiendo a un tanah y raba está siguiendo a otro tanah que tanah hay no en este caso los dos sabios siguen un desacuerdo de tanah hay alguien que dice el tanah dice no se debe escribir un rollo para un niño para enseñarle pero si yo tengo la intención de terminarlo es decir de escribir un sefer torah completo mutar puedo escribir un rollo y ese rollo pues se lo doy al niño mientras tanto para que aprenda rabie juda omer rabie juda dice bimber shit ad dor hamabul yo solo puedo escribir del libro del génesis desde el comienzo hasta el diluvio para fines pedagógicos betorat kohanim en la torah de los sacerdotes es decir bayikra libro de levítico desde el comienzo ad vayhi bayom hashmini y fue en el día octavo es decir las primeras dos para shiot de levítico puedo escribirlo lo demás no puedo escribirlo y hasta aquí la primera parte de nuestra suguía que es la pregunta entre el el debate entre abaye y rabá preguntas no no es que los niños no se les puede enseñar por partes sino que los niños no se les puede enseñar de un tanaj incompleto ok porque primero que todo porque no queremos que ese tanaj incompleto acabe es que los niños se acaban llevando una mala impresión y crean que esa es toda la Torah o que acabe o que acabe o que acabe en la sinagoga a ver hoy nosotros estamos tapados en libros tapados en libros todo el mundo tiene libros las bibliotecas de ustedes por por pichichurrias que sean era más grande que la biblioteca de rabia aquí va entonces tener un libro incompleto del que yo no puedo leer en público es 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 algo complicado igualmente javierín imagínense esto se los pongo simplemente como ejemplo yo sé que muchos de ustedes tienen en su casa biblias cristianas pero ustedes le enseñarían a sus hijos de una biblia cristiana especialmente los niños más grandes porque no para que no se hagan a la idea de que esta es la biblia de la que uno aprende no es que no estén completas es que tienen demasiado tienen tienen adiciones ok entonces eso es lo mismo nosotros no queremos que nuestros niños se acostumbren a leer de una Torah mal de una Torah incompleta una Torah parcial ahora los Tanaim siempre los Tanaim siempre tienen derecho a división los Zamoraim no los Zamoraim deben tratar de buscar armonía los Tanaim pueden estar en desacuerdo es una de las leyes esa es una de las leyes del Talmud ¿por qué los Tanaim se dividieron? porque los Tanaim porque la Torah puede ser leída de muchas maneras ahora hay gente que dice no había una tradición original y fue que los Tanaim no pusieron mucha atención y por eso es que hubo muchos debates pero esa es solamente una de las posibles explicaciones sobre la diversidad halágica en los Tanaim si quieren estudiar este tema haberim los invito a que vean las clases la clase de introducción al halajá que tenemos en la página de Coltub Sefarad incluso en nuestra página de Mishnah hay una cosa que dice clases introductorias hay una vaina que dice introducción al halajá ahí tratamos este tema en detalle de por qué hay tanta diversidad halágica incluso en los temas de los de los Tanaim y las diferentes teorías que hay sobre esto la teoría de los Geonim la teoría de los Tosafot la teoría del Rambam pero este es más todas las personas que están viendo esta clase si no han tomado la introducción al midrash la introducción al halajá la introducción al natural no deberían estar en esta clase Mario a qué te refieres por en ese tiempo a qué tiempo te refieres en el tiempo en que se dio la discusión no no había Sidurín por si lo sabía había uno en cada sinagoga ahora esto no significa que no existieran las Tefilot el Sidur como concepto existía pero no como libro todos los libros haberim eran manuscritos todos 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 ustedes no no se dan cuenta de lo increíblemente revolucionario que fue Gutenberg la imprenta cambió cambió todo 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 que la gente pudiera tener acceso a libros a miles de libros es una cosa fulminante del mismo modo haberim en que nosotros porque estamos metidos todavía en esto no lo entendemos muy bien pero en 100 años en 200 años en 300 años haberim nosotros hoy en día estamos somos la punta de lanza de un nuevo fenómeno y es que ustedes donde quiera que estén tienen acceso a toda la información del planeta tierra si ustedes mal que bien manejan el hebreo ustedes no tienen que comprarse un solo libro porque porque el talmud está todo el shulhanaruj está todo el mishneh Torah está todo la mishnah la tosefta el mefarshim todo eso está gratis en el internet si manejan el inglés hay también muchas traducciones ok y esto va a cambiar la forma esto va a cambiar la forma en que la gente en que la gente estudia en que la gente se aproxima a la Torah mejor consejo en vez de comprar libros en vez de comprarse otra copia manida del sidur horrible este como se llama del birkash lomo en vez de comprarse otro bodrio del midrash dice aprendan hebreo no lo dilaten más su cerebro no no se está volviendo más joven cada día su cerebro funciona menos y si ustedes quieren ser judíos y quieren aprender judaísmo la única forma de hacerlo es aprendiendo hebreo no hay sustitutos no hay sustitutos para rezar bueno hay sustitutos para rezar no puede rezar en cualquier idioma pero para estudiar Torah en serio para que no les metan el dedo en la boca y les digan es que el judaísmo dice esto es que el judaísmo dice esto lo otro a verín inviertan esa plata en un buen diccionario una buena gramática hay cursos virtuales de hebreo ahorren vayan a Israel un verano no hay mejor plata mejor invertida que ustedes aprender hebreo que con 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 disculpas a mis amigos y colegas traductores todo lo que está traducido en español de judaísmo es una por que día la por quería los traductores al español de textos judíos o son curitas españoles que tienen un grado en en hebraística de la complutense o son jaredim en jerusalén que no tienen una educación formal que no tienen una maestría que no tienen en muchos casos ni siquiera buena redacción olvídense de las traducciones las traducciones son una pérdida de tiempo y es la única forma que ustedes garantizan que no les van a meter el dedo en la boca que no les van a decir la torá dice el midrash dice el talmud dice el shulhan aruj dice entonces pueden ir y ver el texto y ver si el shulhan y el midrash o el rambam dice lo que verdaderamente dice una escuela buena para aprender hebreo ahí tienen a salomón waknik nadie va a las clases nadie hace un carajo es pura cuestión de esfuerzo bueno eso es para miriam que está en barranquilla salomón es uno de nuestros javerín de barranquilla que es fue israel sabe muy buen hebreo hay cartillas yo les he mandado vainas aquí es cuestión de esfuerzo que no meta esfuerzo se va a quedar leyendo del virkash lo mo y se va a quedar como se consigue un diccionario hebreo javerín para eso no le pregunten a un rabino para eso pregunten a google diccionarios hebreos hay al español si la 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 mayoría son malitos pero pero mejor malito a a a a a inexistente pero javerín quieren mi mejor consejo no pierdan el tiempo más con traducciones olvídense de las traducciones si quieren ser judíos de verdad judíos serios aprendan hebreo segunda parte de nuestra sugiá amar rabi yohanan nishum rabi bena'a dice rabi yohanan en el nombre de rabi bena'a Torah megila megila nitena rabi yohanan se suscribe a la teoría de que la Torah fue revelada de manera progresiva de manera por capítulos shene emar pues está dicho as amarti hine bati bemegilat sefer katu elí alay dice en el capítulo 40 de los salmos y he dicho aquí viene bemegilat sefer decir en los en los rollos del libro escritos sobre mí mientras que rabi shimon ben lakish el gran opositor el gran contradictor de rabi yohanan por supuesto dice lo contrario Torah hatuma nitena la Torah fue dada toda de un sopetón ¿por qué? porque en deuteronomio dice es decir que la Torah tiene toma este libro de la Torah para que vean donde está rabi yohanan y resh lakish aquí están rabi yohanan y resh lakish no ok y aquí tenemos un comento entonces tenemos una afirmación de rabi yohanan y una afirmación de rabi de rabi de rabi shimon ben lakish y ambos son respaldados por un versículo entonces el talmud luego que va a hacer va a decir oye de id ahnami jakatim lakoh ahjuh pues en la Torah de rabi yohanan también está escrito este versículo de que de que la Torah es un sefer ¿cómo lo interpreta entonces rabi yohanan lebatar de id abec es un sefer después de que todas las partes se juntan de id ahnami y para rabi shimon barrio hay pues en su libro de tehillim también tiene que la Torah es Megilat sefer ketubalai que está escrito por partes cuál es cómo responde Reshlaquish a esto dice jajuh dejó la Torah kulah ikre Megilat este versículo viene a enseñarnos que todo la Torah se llama Megilat se llama rollo porque porque en el capítulo quinto de Zacarías dice y me dijo que ves y yo dije veo un rollo volando por los cielos y la palabra que se utiliza ahí no es sefer sino Megilat rollo y este libro pues de acuerdo a Reshlaquish es nada más y nada menos que la misma Torah tenemos tenemos también las palabras de Ravilevi pues dice Ravilevi Shmonah Parashiot Nemrut Beyom Shehukam Bohamish Can ocho Parashiot fueron reveladas a Moshe en el día en que se erigió el Mish Can que es que día en que día se erigió el Mish Can primero de Nisán del segundo año después de salir de Egipto ok ya esto lo he hecho con algunos Javerín pero no está de más hacerlo ok Javerín primero de Nisán del año cero es decir del año en que salimos de Egipto Dios le dice a Moisés y a Aarón este mes será para ustedes cabeza del año Rosh Jodes Jose a Jodes 15 de Nisán ¿qué pasa? muerte de los primogénitos expulsión de Egipto 22 de Nisán ¿qué pasa? 22 de Nisán ¿qué sucede? graves en Biblia están ustedes Javerín como decía como decía como decía mi profesor de Talmud el rabino Israel Franz decía que no se sepan el Talmud el Talmud es un 24 volúmenes grandotes pero la Biblia es un libro 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 no es un libro es un libro es un libro 22 de Nisán cruza el mar cruza el mar del mar del mar de las cañas bla 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 6 de Sivan 6 de Sivan ¿qué pasa? 6 de Sivan es 17 de Tamuz 17 de Tamuz y finalmente el 10 de Tishrei baja Moisés con las nuevas tablas y con las instrucciones para hacer el Mishkan y pasamos el resto del invierno haciendo ¿qué? construyendo el Mishkan el cual es erigido el primero de Nisán del segundo año después de haber salido de Egipto que es Javerín el día más ocupado de la historia bíblica ¿qué pasa el primero de Nisán? se inaugura el Mishkan ¿qué pasa ese primer día también? muere Nadav y Abihu ¿qué pasa ese día también? Aarón tiene su crisis ahí de que no quiere de que no se quiere descubrir toda la narrativa del libro del Levítico ocurre el primero de Nisán prácticamente con pocas excepciones ¿ok? ¿cuántos años cubre el libro del Génesis narrativamente ¿cuántos años cubre el libro del Génesis? tres mil años más o menos póngale dos mil tres mil años éxodo cuatrocientos años sí la mayoría del éxodo es el último año del primero de Nisán al primero de Nisán pero bueno cuatrocientos años de esclavitud Moisés bla 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 ¿cuánto dura el libro de números? el libro de números dura treinta y ocho años el libro de Deuteronomio dura cuarenta días sesenta días el libro de Vayikra el libro del Levítico que está en el centro el centro de la Torah el centro del Tanaj dura ocho días y la mayoría de las cosas suceden en este primer día primer día de Nisán este es posiblemente uno de los días más importantes de la historia judía y sin lugar a dudas es el día central de la Torah primero primero de Nisán del segundo año después de salir de Egipto es la bisagra sobre la cual se dobla la Torah entonces Rabi Levi nos dice que en ese día también fueron reveladas ocho para Shiot para Shat Gohanim que es toda la primera parte de del libro de Levítico Parashat Levíim que eso está por allá en números Parashat Temeim esto es Pesach Sheni en números también Parashat Shiloach Temeim en la parte de cuando uno saca los impuros del campamento eso también está en números Parashat Ahareimot la Parashat Ahareimot que es el servicio de Yom Kippur que está en Levítico Parashat las leyes de que los Kovanim no pueden beber vino que eso está en Levítico Parashat Neerot esto es Beha Alote en números Parashat para Adumah y la Parashat de la vaquilla roja que está en Levítico entonces ¿qué es lo que nos está diciendo Rabi Levi? Rabi Levi es un argumento muy poderoso para que la Torah haya sido revelada de manera episodica ¿por qué? porque aquí tenemos ocho fragmentos que fueron revelados en ese día y ni siquiera pertenecen a ni siquiera pertenecen al mismo libro aquí hay cosas que se están revelando de números aquí hay cosas que se están revelando de Levítico y no se están revelando en orden esto quiere decir que luego a Moisés le tocó venir y redactar el texto buena pregunta Alejandro y a esto viene la segunda el siguiente el siguiente debate entre los rabinos Amar Rabi El Azar dice dice Rabi Rabi El Azar la Torah es mayoritariamente oral y solamente un poco de ella es que Rabi El Azar dice la Torah es más que todo escrita y muy poco de ella es oral ok suena suena Rabi El Azar suena como 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 muchos de nuestros amigos Anusin Zefardin de Facebook que dicen yo solo creo en la Torah de Dios pero lo dicen utilizando Kippah y dejándose crecer Peyot y celebrando Hanukkah que no está en la Torah ni siquiera está en la Biblia en fin y Sheneh Emar pues está dicho en libro de Oseas 8 Escribiré para él toda mi Torah y como a un extraño lo consideraron ok Rabi El Azar piensa que la mayoría de la Torah es escrita Rabi Yohanan tiene la siguiente opinión Rob Alpi Rob Alpe que la mayoría de la Torah es oral y solo una pequeña parte de la Torah está escrita Sheneh Emar pues está dicho en Éxodo 34 Ki Alpi Hadevarim Hale pues por estas cosas pero Alpi significa literalmente por boca de estas palabras o por boca de estas cuestiones es que el pacto de Dios o sea la Torah es descrita como algo Alpi por boca de y aquí tenemos exactamente la misma estrategia tenemos dos Amorahim con dos contradicciones citando un versículo para 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 sostener su posición entonces pues tenemos entonces cada Rabino como lee el versículo de su contradictor pues por supuesto que Rabi Yohanan también ha leído el libro de Hosea como lee él este versículo de Hosea lo lee como una pregunta y así es que y así es que lo lee así es que lo lee Rabi Yohanan voy a escribirle toda mi Torah no lo van a tratar como un extraño de Hidah y Rabi Rabi el Azar tiene pues el texto de éxodo que alpija de barim ha él como lo interpreta él jajua misión de taquife le miga mire ne ju Rabi el Azar lo lee esto de una manera mucho más eh 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 de una manera mucho más simple lo dice o sea que nosotros debemos observar estas palabras como si fueran instrucciones directas de Dios de la boca de Dios ok y ahora viene el chiste que no tengo tiempo mental para traducirlo al español el rebe y sus estudiantes van a la playa y se encuentran con este símbolo dangerous waves no swimming allowed olas peligrosas no se permite nadar llega el guardacostas y que ve vean los bajureyes y va nadando en el agua flotando y les pregunto oye usted no ven el signo dangerous waves no swimming allowed dicen aj 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 tú no sabes leer no sabes leer es se lee se debe leer de esta manera dangerous waves olas peligrosas no 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 están peligrosas swimming nadar allowed permitido y a nosotros se nos olvida javerín que la torah y el tanah que no tienen signos de puntuación es más la única la única puntuación que nosotros tenemos son los tanamim cierto las los símbolos masoréticos y estos símbolos masoréticos son muy recientes bueno muy recientes diez siglos siglo décimo pero en muchos hay muchas veces el talmud juega con esto o no juega con esto o sea hay dudas de a veces cómo se deben leer los versículos de si se deben poner una 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 exclamación una una pregunta entonces en esto no es que rabillo esté siendo mañoso sino que no las palabras de o sea se pueden leer como voy a escribir toda mi torah que va lo van a tratar como un extraño ¿Dangerous waves? No. ¿Swimming? Alone. Nadie le gustó el chiste. No sé cómo traducirlo al español. ¿Prohibido nadar? No, no sirve. En fin. Última parte de la sugiya. Darash rabi Yehudá bar-Nahmani metur-gamanei de rabi Shimon ben-lakish. Esta fue la interpretación de cómo... Este es un midrash. ...de rabi Yehudá bar-Nahmani, el traductor de rabi Shimon ben-lakish. K'tiv, por un lado, está escrito en Éxodo 34. K'tob-le-ha-eta de barim ha-Ele. Escribe estas palabras. K'tiv, y está escrito por el otro lado. K'tiv, y está escrito por el otro lado. Al pi, y está escrito por el otro lado. K'tiv, y está escrito por el otro lado. Ha-K'tzad. ¿Cómo podemos armonizar esto? De barim she-bichtav y atarra shay-le-om-ram al-pe. Las cosas que están escritas, no debes tú decirlas de memoria o decirlas oralmente. Y las cosas que son orales, no debes decirlas si están escritas. De Bey Rabbi Ishmael Tana. ¿Por qué? Porque la casa de Rabbi Ishmael, es decir, la escuela de Rabbi Ishmael enseñaba en una veraita. El, estas palabras, estas palabras escribe. El, el atakotev, las palabras de la Torah tú las escribes. Pero ¿cuáles son las palabras que uno no escribe? Ve yatakotev halahot. Pero tú no escribes las halahot de la Torah oral. Y esto, Javerim, era algo que los Tanaim se tomaban muy en serio. Los Tanaim no escribían la Mishnah. El proceso, y esto incluso, los Amorayim no escribían la Mishnah. Y hay un gran debate de si lo que hizo Rabbi Eudahan así fue escribir la Mishnah o componer la Mishnah. Y lo más posible es que haya sido lo segundo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre componer y escribir? Componer es inventarse un texto que va a ser aprendido y repetido de manera oral. Entonces, en la época rabínica se tomaban esto de manera muy seria. Toda la Torah oral se aprendía de manera oral, de memoria. La gente no tenía libros con la Mishnah en el Bet-Midrash. La Yeshivot de los Rabinos del Talmud no tenían libros. Tenían gente que se había memorizado las Mishnah y las Beraitot y las Toseftahot. Ese era el procedimiento. Mientras que las cosas que están escritas, es decir, el Tanaj, no debo yo leerlas, sino de un Tanaj. Y esta es una anécdota de mi Yeshiva. Mi Yeshiva tuvo por 40 años tal vez una de las mentes talmúdicas más brillantes del siglo XX. El Gaon Rabinu Shaul Lieberman, una de las estrellas del mundo de las Yeshivot europeas, pero también una persona que hacía análisis crítico del Talmud. Y que era consultado incluso por autoridades como Obadía Yosef, le mandaba cartas, incluso lo venía a visitar al seminario teológico judío en la mitad de la noche a preguntarle cuestiones de Talmud. Y esta era una persona que se sabía todo el Babli y todo el Yerushalmi, con variaciones de todos los manuscritos de la Tosefta, de todos los manuscritos de la Mishnah, de todos los manuscritos del Talmud, de memoria. Era en que uno le podía preguntar, profesor Lieberman, en el Talmud aparece esto, y mis profesores que estudiaron con él decía, el tipo se cogía una mejilla y decía, no está en el Babli. Y luego, inclinaba la cabeza hacia el otro lado y se ponía la cabeza en la otra mano y decía, no está en el Yerushalmi, no, no está en el Talmud. O sea, el tipo tenía una base de datos de toda la literatura rabínica en la cabeza. Y el tipo, en el Minyan, con su Sidur. ¿Saben que se sabe todo el Babli de memoria, no se sabe el Shema de memoria? Y los alumnos le preguntaban, oiga, Rabino, ¿y usted por qué tiene un Sidur? O sea, ¿usted no necesita un Sidur? ¿Y qué fue lo que él le respondió? ¿Y qué fue lo que él le respondió? Las cosas escritas, no tengo yo derecho a decirlas de memoria. El Shema yo debo recitarlo. De un texto. Es una anécdota del Gaon, del Gaon Rabbeinu Lieberman. O como se conocen los círculos, el Grash. Ha Gaon Rabbeinu Shaul. Primo, se ha dicho de paso, del Hazonish. Yo recito el Shema de un Sidur. Procuro hacerlo. Procuro hacerlo. Hay veces que estoy en un carro, en un bus, en un avión, que es difícil sacar el Sidur. No soy tan piadoso como el Rabbeinu Lieberman. Pero se ha dicho de paso, ¿cuál es el único texto de nuestra tefilah que es bíblico? Que es el Shema. Pero los Salmos, pero los Salmos esos son opcionales. Todos los demás, las Berajot, el Amidá, todas esas son invenciones rabínicas y por lo tanto es posible decirlas de memoria. Algunas personas dirían preferible decirlo de memoria. Pero aquí no todos podemos ser, no todos podemos ser Rabbeinu Lieberman. Amar Rabi Yohanan, dice Rabi Yohanan. Dios no estableció su pacto con el pueblo de Israel, sino por la Torah oral. Pues por boca de estas palabras, establecí mi pacto contigo y con Israel. Y si nosotros nos ponemos a analizar este dicho de Rabi Yohanan, hoy en día es muy cierto. Rabi Yohanan, hoy la Biblia la tiene todo el mundo. Y con la excepción de esta pobre gente que todavía le cree a los gurús noajidas, de que ellos no pueden estudiar Torah, la inmensa mayoría del mundo estudia Torah. Bueno, la mayoría del mundo religioso en Occidente estudia la Biblia. Ese no es el problema. Lo que le falta a este mundo no es Torah. Lo que le falta a este mundo, lo que verdaderamente hace especial a la Torah de Israel, es la Torah Shebeal-P. Es la Torah oral. La literatura rabínica. Esto es lo que verdaderamente hace único al judaísmo. La Biblia la tiene todo el mundo. La Biblia es sagrada para 1.7 billones de personas. Y las historias son también sagradas para los musulmanes. Añada 1.3 billones de personas. Y eso decía el Rambam que el cristianismo y el Islam son formas que ha encontrado Dios para extender el mensaje de la Torah. Y en mi opinión es una de las apreciaciones más certeras de un gran genio lleno de cosas geniales. Pero verdaderamente, si uno quiere entender el pacto entre el pueblo de Israel y Dios, pues no se puede quedar en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, de cierto modo, ya es patrimonio de la humanidad. Y todo el mundo la estudia. De nuevo, con la excepción de esta pobre gente que está en ese culto no agida. Y que todavía se cree el cuento de que si estudian Torah, son Hayab, Mita, y bobadas de eso. Pero, 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 pero verdaderamente la Torah característica del pueblo de Israel es la Torah oral. Entonces, Javerín, con respuesta a la pregunta, ¿la Torah fue revelada entera o a trozos? La respuesta es... Sí y sí, o no y no. Es decir, no hay respuesta. Un rabino dice esto, un rabino dice lo otro. Y esa es una respuesta fantásticamente judía. Bueno, ok, Javerín. Bien, pásenla bien. Nos vemos mañana en la clase de Rambam. Entonces, Shalom.